Let's go Llegó la mami, la reina, la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetary No vuelvo loquito, estoy de los daddy Pues siempre primera, nunca secundary Apenas go dum-dum con mi boom-boom Y le tengo ando zoom-zoom a Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay limitaciones Y si aún no me cree, pues me toca, muestro el celo Check the video, watch it slow-mo, mo, 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 mo Pretty hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo If you wish, you could do this limbo To this limbo, crazy loco Check the video, watch it slow-mo Me gusta todo lo que tengo Te dulzo la cara, enjugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la, no te salvaje Na-na-na, click it go like pa-pa-pa-pa Like pa-pa-pa-pa-pa Y no se confunda Y no se confunda Señores, señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una Y no hay limitaciones Si uno me cree, pues me toca Mocercelo Oh yeah Check the video, watch it slow-mo, mo, 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 mo Pretty hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo Check the video, watch it slow-mo, mo, 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 mo Pretty hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo Check the video, watch it slow-mo, mo, 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 mo Y no se confunda Y no se confunda Señores, señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una Y no hay limitaciones Y no hay limitaciones Si uno me cree, pues me toca, mu, mo, 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 mo Si te confundí, ya watch it slow-mo, mo, 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 mo Pretty hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo Si te confundí, yapek, mu, mo, mo, mo To body duro, lo, 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 lo Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo